En primer lugar vamos a hablarles del segundo paquete de obra que vamos a iniciar, de obras urbanas que son recursos del FAIS 2019, aquí tengo la cifra, 23.344.597 pesos con 47 centavos. Esto incluye dos zonas, la zona urbana, obras en la zona urbana por 16 millones y medio aproximadamente y obras en la zona rural por alrededor de 7 millones de pesos. Decidimos iniciar los trabajos de estabilización, organización, optimización y modernización del Archivo Histórico Municipal de Mazatlán. Esto lleva un avance de aproximadamente el 50%. Por lo pronto todo el contenido está rescatado, resguardado. Iniciamos hace cinco semanas este proceso que se va a dividir en tres etapas. Gracias.